Y no olvidamos lo que pasa con el huracán María de categoría 2, que deja hasta el momento nueve muertos en el Caribe. Puerto Rico declaró toque de queda después de que los fuertes vientos se dejaran a la isla sin electricidad. María tocó tierra cerca de Yabucoa, un municipio al este de Puerto Rico, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Allí causó daños en tiendas y supermercados. Algunos árboles se cayeron sobre las principales avenidas. Puertas y casetas también quedaron destruidas. Varias zonas residenciales de San Juan quedaron inundadas a causa de las fuertes lluvias. El gobierno puertorriqueño informó que la isla quedó sin fluido eléctrico. También fue declarado un toque de queda para garantizar el orden en ese territorio y evitar que delincuentes hurten productos en comercios que sufrieron daños estructurales. María pasó por Puerto Rico este miércoles como el huracán más potente en casi 90 años. El fenómeno ha causado estragos en el Caribe. Antes de llegar a Puerto Rico pasó por el oeste de Santa Cruz, hogar de casi la mitad de los 103 mil residentes de las Islas Vírgenes, como un huracán de categoría 5. En Isla Dominica provocó la muerte de por lo menos siete personas. En Guadalupe, el saldo fue de dos víctimas fatales. El Centro Nacional de Huracanes informó que María pasará a la costa noreste de República Dominicana en las próximas horas. También anunció que es poco probable que sea una amenaza para el territorio continental de Estados Unidos.